Es mediodía del miércoles 23 de diciembre y esto es lo más relevante sobre COVID-19. El avión con el primer lote de 3.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La carga procedente de Bélgica fue transportada por el avión que partió esta mañana desde Cincinnati, Estados Unidos, donde había hecho escala. El canciller Marcelo Ebrard afirmó que la llegada de la vacuna es el principio del fin de la pandemia en México. Médicos y enfermeros del IMSS en todo el país arribaron a la Ciudad de México para reforzar la lucha contra el COVID-19. Los primeros en llegar fueron de Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Aguascalientes, Yucatán y Colima. A lo largo del día, el personal seguirá arribando hasta sumar 400 de los 620 que apoyarán a la capital. El ministro de Sanidad británico Matt Hancock anunció que se ha detectado una segunda variante del coronavirus, aún más contagiosa que la sepa de la que se informó la semana pasada. De acuerdo al ministro, la nueva versión del SARS-CoV-2 se encuentra ligada a personas que han viajado al Reino Unido desde Sudáfrica, por lo que se impondrán restricciones a los viajes a ese país y cuarentenas estrictas a las personas que hayan regresado de la región africana. De acuerdo a distintas empresas farmacéuticas, Pfizer y BioNTech suministrarán a Estados Unidos 100 millones de dosis adicionales de su vacuna contra COVID-19 para julio del 2021, bajo un nuevo acuerdo. El anuncio eleva a 200 millones de dosis de la vacuna para el país, lo cual es suficiente para inocular a 100 millones de personas, pues se requieren dos inyecciones. Sigue este y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios del Grupo Reforma.